qué tal buenos días amigos acá nos encontramos en santa maría sola de vega y ustedes aquí estamos con un ahora sí que con un socio de un socio que ya están dentro del del grupo de mezcal rico pobre y aquí les va a dar una explicación de más o menos cuántas matas de buenos días aquí estamos en esta región de sólo de vega mi pueblo se llama santa maría sola y aquí tenemos la materia prima que que lo mejor en el futuro próximo queremos destilar y tenemos la capacidad para por así que para solventar cualquier compromiso de estos aquí contamos con una una plantilla que son como 60 mil matas y tenemos otras 15 20 parcelas perdón otras 15 20 hectáreas donde lo vamos agrandando este este proyecto y para ello pues esto lo demostramos y que tengan buen día pues amigos aquí está aquí les van a hacer una vista panorámica y aquí está la muestra que todo el mundo pide cuando me están comentando de que el mezcal sea 100% original esta es una prueba y aquí va a haber más pruebas ahorita con el amigo tal vez vamos a ir a otra parcela más donde tiene este es maguey espadín pero ya en su otra huerta ya tiene este maguey arroqueño entonces este pues es la evidencia de que estamos trabajando para crecer y trabajando con el gusto del cliente que el cliente te tome un mezcal de 49 50 grados pero que esté bien hecho y que esté destilado de manera artesanal y aquí también que le enfoca le pareja el cerro para que vean dónde baja el agua con el agua que se destila es el agua con el que se ocupa para desplazar y aquí no no ven nada de contaminación absolutamente nada no se está sacando agua de pozos de nada no ven este no ven basura no ven plásticos no ven contaminación así es que todo eso tómalo en cuenta cuando compren una botella y además cuando se compra una botella de rico pobre pues eso es lo que se origina se origina de empleo se origina bienestar en las comunidades así es que saludos amigos